La Pasea con vosotros, ángeles guardianes Ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Arribad en paz, ángeles de la paz Ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Bendecirme con paz, ángeles de la paz Ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Arribad en paz, ángeles de la paz Ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Arribad en paz, ángeles de la paz Ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Arribad en paz, ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Arribad en paz, ángeles de la paz Ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Arribad en paz, ángeles de la paz Ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Arribad en paz, ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes el Santo, bendito eres Arribad en paz, ángeles del Rey de Reyes el Santo, bendito eres